La risa genuina. ¿Qué es la risa genuina? El otro día, en mi trabajo, habían dos chiquillos que correteaban. Habrán tenido unos cinco años, seis años más o menos. Y corrían, y se tocaban, y se empujaban, y se reían. Lo que me impactó de esto era que se reían a carcajadas. No paraban, lloraban de la risa. Pero decía, me preguntaba, ¿por qué se ríen tanto así? Sí, estaban felices. Nosotros que somos adultos, cuando vemos eso, decimos, se ríen por cualquier tontería. Pero, bueno, fuera ríense por cualquier tontería. No es fácil. Entonces, viendo estos niños, recordaba un poco la infancia mía, cuando tenía esa edad más o menos. Las veces que me reía a carcajadas con mis primos, con mis amigos, amigos de la escuela. Y me acuerdo que a veces bastaba una cosa pequeña, un empujón, una palabra maldicha, un gesto, una mueca. Y eso nos doblaba hasta llorar. Llorábamos, nos orinábamos literalmente de la risa. Y mientras recordaba mi infancia, pensé que era mucho tiempo que no me reía a carcajadas así, de esa manera, como un niño. Y dije, wow, si se pudiera pagar para vivir esos momentos, yo los pagaría todos los días. Fuera mi droga diaria. Invirtiera mi dinero en esos momentos. Porque son momentos en los que te liberas, cuando te ríes a carcajadas, cuando sientes eso de doblarte. Pero lamentablemente no se paga, es gratis. Y eso es lo que te quiero decir hoy día. Que busques esos momentos con tu familia, con tus amigos, con tus padres, con quien tengas alrededor. Aprovecha el tiempo y disfruta de esos momentos de risa, de gozo. El otro día me pasó algo así con mi hijo, que tiene tres años. Estábamos jugando, él me estaba empujando. Y en una de esas yo me caí y habré hecho alguna expresión rara. Y él me vio y era que se doblaba, estaba llorando, se reía. Y la risa suya me atrapó a mí. Nos reímos los dos, nos comenzamos a reír. Como parecíamos tontos. Si alguien nos veía decimos, mira, están tontos esos. Pero estábamos riendo, estábamos siendo felices. Y digo, esos momentos los tengo que aprovechar cada día de mi vida. Apenas pueda disfrutar, reírme con mi hijo, con mi mujer, con mis padres, con mis amigos, con la gente que está alrededor mío. Es que cuando tienes esos momentos te olvidas de todos los problemas. Te olvidas de que tienes que pagar facturas. Te olvidas hasta de comer. Y es hermoso eso. Aprovechemos, visto que son momentos gratis, que no estamos en una cárcel, somos libres. Aprovecha ese tiempo y disfrútalo con tus seres queridos. Ríete. Y además de eso trae beneficios. Las carcajadas disminuyen el insomnio. Previenen los infartos. Rejuvenece la piel porque tiene efecto tonificante. Entonces si te quieres ver más joven, sonríe un poquito más. Facilita la digestión. Mejora la respiración. Y a nivel psicológico, también tiene efectos. Elimina el estrés y alivia la depresión. Incrementa la autoestima y la confianza en uno mismo. Combate miedos y fobías, así como la timidez. Facilita la comunicación entre las personas. La risa alivia el sufrimiento. Potenciando la creatividad y la imaginación. Entonces, este video me lo dedico yo mismo primero. Porque me he olvidado de buscar esos momentos de risa. Y ahora te lo dedico a ti también. Sonríe, sonríete a carcajadas. Si te gustó, comparte y gracias por verlo. Y no te olvides de sonreír porque es gratis. No cuesta nada. Pásala bien.